Esta entrevista histórica, por lo que dice Dante Delgado, puesto que desde el año 2000, cuando se llamaban Convergencia, siempre buscaban hacer alianzas con López Obrador, en esta entrevista anuncia que no van con AMLO. Y la razón que expone el presidente, el coordinador más bien de Movimiento Ciudadano, es porque le van a apostar a las candidaturas ciudadanas competitivas, como dice aquí, candidaturas ciudadanas competitivas para ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión. Renauro explica que candidaturas como las de López Obrador son candidaturas históricas, que hay que borrarlos, ese tipo de contendientes, y que desde el 4 de agosto, en su partido, aprobaron ir a conformar un frente ciudadano. Hay que recordar que desde el PAN y el PRD están proponiendo crear la creación, están promoviendo la creación del frente amplio opositor, que a algunos columnistas le han llamado el frente todos contra AMLO. Y aquí también dice que, aparte de negociar con esos dos partidos, pues buscará a miembros de la sociedad civil, académicos. Y siendo más claro, él dice que Movimiento Sedano vale 4 millones de votos. Se tiene bien claro lo que vale su partido, que vale 7 puntos porcentuales, y que con este peso, si tal cual, sin ningún tapujo dice, va a ir al encuentro de personajes de la vida académica, cultural, social y educativa. Pero también buscará el diálogo con otras fuerzas políticas. Le hacen una serie de preguntas, si va a ser una candidatura anti-PRI, donde hace una serie de rodeos, pero al final dice que le van a apostar a un gobierno de coalición. La ruta es construir una candidatura ciudadana, dice así. En dos vertientes, construir una candidatura ciudadana desde Movimiento Sedano, o por otro lado, una candidatura que provenga de la propia ciudadanía. ¿Qué personajes van a encabezar el proyecto? Él no quiere dar nombres. Hay que borrar los que siempre están en las encuestas. Pues parece que todo está dirigido a López Obrador. Habla también que está en constante comunicación con Alejandra Barrales. Y pues bueno, al final responde si son parte de la mafia del poder. Y dice, desde luego, que nunca lo hemos sido. Les recomendamos esta entrevista. ¿Qué le hacen en el Universal? Les recomendamos esta entrevista y también lo que ayer, el análisis de Julio Hernández, ya pasando a otro tema, acerca del madruguete de Ricardo Morrell en las encuestas, donde difunde ayer una serie de encuestas, en las que se dice ganador de la contienda, que aún no hay resultados y que en Morena han dicho que hay que esperar hasta la mitad de la semana. Para tenerlo claros, mientras tanto, todo el fin de semana, Ricardo Monreal, usando todas las técnicas del PRI, usa bots para declararse ganador y para simular apoyos. Por ejemplo, difunden esta encuesta, donde sin explicar mucho la metodología, pues dice que ha ganado con 27%, a lo que Martí Batres responde, que no hay que comer ansias, que todo esto son fake news. Gracias.